¡Hola comunidad universitaria! Seguimos con ustedes. Recuerden, este es el festival virtual de... ¡Bienvenida! ¡Eso! ¡Bienvenida! ¡Por favor! ¡Que se sientan! ¡Que se sientan! ¡Que estamos universitarios! ¡Profe Beto! ¡Le aplaudimos a usted también! ¡Abre Beto! ¡Sin saltar! ¡No, no, no! ¡No salte, no salte! Este espacio que continúa, vamos a tener al profesor Salvador Pérez Cabello con activación física funcional. Ustedes ya han estado viendo toda la barra programática que tiene la Dirección General del Deporte Universitario, donde participa mi compañero Miguel, donde he participado yo y otros compañeros. El entrenamiento funcional surge en Rusia en los años 20, más o menos, lo retoma Estados Unidos en los 80, pero lo interesante de esto es que empieza como rehabilitación, ¿verdad profesor? Exactamente, se toman fundamentos de la rehabilitación y se empieza a enfocar también a personas de readaptación para el alto rendimiento, pero surge como rehabilitación también para personas que sufrieron menos de una cirugía y bueno, se hace, como dice la palabra, volvernos a hacerlos funcional. Y cuéntenos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Vamos a hacer? ¡Claro que sí! ¡Claro! Ahorita porque, ahorita en los mensajes votaron por Miguel, entonces él ganó la tómbola, entonces Miguel va a pasar aquí. Porque lo bonito de la vida es compartir, estamos de vuelta acá. Recuerden que nosotros acá, con el staff, los seguimos en los comentarios, pregúntenos lo que quieran, mándenos saludos, les debemos algunos saludos de ajedrez, a Vicente Gutiérrez, Lorena Rodríguez, a Zafón, Gonzalo Morán, desde la FES a Catlán, nuestras hermanas FES, y a Jimena Sosa, los dejo con el profesor Salvador y con Miguel. ¡No esperan mucho, Miguel! ¡Ah! ¡Qué padre! Tenemos aquí un pequeño circuito, que es un tapete, unas vallas, balones y unas pesas rusas, en la cual, bueno, vamos a explicar rápido, nada más para familiarizar. Si no tienen pesas rusas, no se preocupen, pueden agarrar bolsas de mandado, si quieren. Y entonces ya, este, podrán hacer el ejercicio. Si no tienen, este, vallas, no sé, también no se preocupen, no se estresen, pueden bajar, este, o sacar de su cocina pequeños botes, y para poder hacer el trabajo de vallas, ¿sí? No pasa nada con esto. Un tapete, bueno, ya, dependiendo también, este, depende de su, su piso. Está el tapete, pueden bajar unas colchonetas también, si no, este, una almohada, una, este, toalla, y balón medicinal, igual, pueden hacer, agarrar su garrafón de agua, y ya puede trabajar aquí. Bueno, esperamos a Miguel un poquito. Ya estábamos entrenando la baloncía. Sí, sí, la actitud, Miguel. Mi padre nuestro, mi oración, la banda que me aplaude, me aplaude, a lo que es un orgullo, ser maltratado, digamos, entrenado por usted. Bueno, aquí Miguel también es mi sensei. Ay, caray. Sí, en Yogachango. Yogachango. También ahí va a estar en las cilas, Yogachango, no se lo pierdan, el trabajo funcional también. Vamos a estar, me parece, bueno, después recuerden, después del semáforo verde, estaremos en las cilas, las redes sociales, síganlas, y ahí también se van a ir enterando. Por lo regular estamos miércoles, jueves y viernes. Lunes y martes estamos en las prepas, estamos en las fes y en las facultades. También eso no se les olvide. Si no tienen el tiempo, bueno, si no tienen el tiempo, ahí los esperamos. También cuando lleguemos a su plante, por favor vayan, asisten, porque luego está muy pobre ahí de, por el estrés que tienen. Estamos solitos. Entonces luego el estrés también, tienen que ir sacando cada mes su estrés de ahí de las tareas y todo. Dice, saludos a Leonardo Arcio, Lidia Rivera, desde Cali, Versailles, California. ¡Uh! Somos internacionales ya. Gracias, chicos. Eso es todo. Muy bien. Bueno, para iniciar, porque ya estamos haciendo un pequeño estrés para Miguel, para que pueda iniciar. Bueno, ya se está moviendo, entonces empezamos a mover brazos, Miguel. Ok, sea amable y sea dulce, profesor. Claro que sí. Es mi primera vez, así que... ¡Ay, perfecto! Acompáñame. Entonces hacia arriba. Miguel, exacto, Miguel. École. Puede ser eso. Muy bien. Exacto. Venga, venga, que vibres. Si ya estás en tus clases virtuales y ya tienes tu primera hora libre virtual, inviértela con nosotros. Y estamos de materias largos. El entrenador Salvador Cabello está con ustedes. Bueno, muy bien. Que fluya. Profe Beto, también esperamos aquí. Esperamos ahorita, va a estar calentando allá atrás, este... Beto, para que pueda ingresar. ¿Sí? Hacia atrás. Círculos. Amplios. Entrenador, porque es importante el calentamiento. Porque mucha gente se quiere lanzar así a la primera, pero sin darle ese punto importante al calentamiento. Bueno, para empezar a entrar a punto de calentamiento articular, avisarle a los grupos musculares, círculos hacia adentro, que ya se van a activar, que ya despierten. Si ya estaban también ahí sentados en la computadora, bueno, ya levántate tantito, comienza a moverte. Esto es importante. Bueno, vamos a la cadera. Círculos. Ok, ese sí me sale. Sí, ese sí me gusta. Sí, colegas. Amplios, amplios. Muy bien. Lado contrario. Sentido contrario. Y usted, mi amigo, mi amiga, mi amigue, nuevo Puma, bienvenido a la universidad. Primer ingreso, ya sea nivel bachillerato, licenciatura, algún posgrado. Esta es tu casa, la Portuna también es tu casa. Y sean todos bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Exacto. Vamos a rodillas, flexionamos. Sí, estiramos un poco. Sí, eso ya sabes, Miguel. Ay, qué bonito par de tenis, colores universitarios también. DVD. Miren los de profe Beto están, les faltó su boleada color blanco. Ah, bueno. Pero bueno, guerreros esos tenis son los más, los que tienen mayor cariño, ¿no? Eso, profesor. Bien de todo. Vamos arriba. Vamos a hacer pequeños saltos. Recuerda activarte después de estar en la computadora una o dos horas. Muévete, mueve ese cuerpo para que te distraigas y puedas darle a la próxima clase. Al frente y al atrás. Eso. Muy bien. No sé qué música esté de fondo, pero espero que sea una de metal. Y bueno. Rato Blanca. Exactamente. Alex TX. Producción dice que no, pero bueno, esperemos. Profe Beto, traigo. Abrimos, cerramos. Laura Pausini. Exactamente, Laura Pausini. Se inspira a Beto, en la que quieran ustedes. Pueden ponerla de fondo. Brazos. Ya siento. Ya siento la vida. Ay, qué padre es estar vivo. Sí, eso. Eso. Comienza a decir, fuera flojera, fuera flojera, fuera flojera. Sácala, 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 sácala. Sácala flojera. La vibra, profesor, no esa cosa. Paso yogui. Eso. Y mientras estamos haciendo paso yogui, también podemos mandar saludos. A Huichor Huichor. Eso, Huichor. Huichor. Maciel Magaña. ¿A poco? Maciel, Maciel. Con un alumno de ciencias, Rocío Rodríguez González. Y Miriam. Sí. Miriam. Taichi, ¿verdad? Seguro, ¿verdad? Seguro. ¡Aso! Psicología también, Facultad de Filosofía y Letras. ¡Ay! ¡Ay! No le falta. Venga, venga, con ánimo. Te acompañamos. Bueno. Eso. Se supone que me dan el tiempo, pero bueno. Ya se tardó Beto. ¡Ay! Comenzamos. Baja la intensidad, baja la intensidad. Ah. Gracias, profesor. Bueno, si tienen agua, pueden ir rápido. Tienen tres segundos para ir por agua rápido. Regresar, se tienen que hidratar. ¡Ay! Es fundamental. Profe Beto, traje ahí mi cilindro. Tiene un tepacho sabroso. ¡Eso! No, bueno, ya, ya fue. Bueno, ya se tardó Beto. Bueno, vamos a iniciar un pequeño circuito. Adelante, tenador. Es valla, va a ser paso lateral. Sí, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Si no lo tienen, como dice, hay que echar a volar la imaginación. Imagínate que están las vallas y hago el movimiento. Puedes brasear. Si no coordinas tanto ahorita, pasalo rápido. No hay ningún problema. ¿Sí? Bueno. Segundo, bueno, vamos a trabajar con la pesa grusa. Sus bolsas de mandados. O sus garrafones. Espalda recta, saco el pecho y este cara hacia atrás para corregir un poco más lo que es la postura y los hombros. Bajamos. Tenemos nuestro tapete. Aquí, donde están nuestros pumas. Ay, profesor, ¿y todo eso lo voy a hacer yo? Claro que sí, Miguel. Ay, qué bueno que mis amigos están en casa también apoyando. Exactamente. Primero, primer circuito lo va a hacer Miguel. Segundo circuito lo va a hacer este Alberto. Ajá. Y terminamos con un compañero de producción para que vean que ellos también hacen actividad física. Cuando están aquí trabajando, adelante. Si ya, ya, chin pum papas tú. Exacto. Eso es. Bueno, abdominales ya. Las clásicas. También para que no se estrese Miguel. Ponemos manitos aquí, espalda. Subimos y bajamos. Sale sencillo, Miguel. Dulce, claro. Bueno, entonces, entrenador, inicio yo. Perfecto. Y mientras se va poniendo guapos los otros participantes. Está haciendo su precalentamiento ahí atrás. Sí. Bueno, balón medicinal. Fácil, ya lo hemos hecho. Círculos. ¿Sale? Círculos. Bueno, deja, voy por mi crono. El compañero no me dijo el tiempo. Son dos. Cuatro ejercicios. Pues voy a hacerlo y el entrenador va a estar al pendiente si la forma es correcta o incorrecta. Bueno, aquí vamos a hacer una dinámica. Bueno, hay que hacer una distancia. Este, ¿qué número te gusta este Miguel? ¿15? Yo empezó con su brujería. No. 30. Ese no lo mencionó mi querido Freddy. Y yo me voy, como estoy iniciando, soy sedentario de alto rendimiento y quiero participar. Me voy con la menor. No. No. ¿Seguro? Es intensidad, recuerda. Ay. Bueno, ya escogió Miguel, o sea, un poco de 30, 30 de descanso es ya para iniciar. Pero Miguel, como es de alto rendimiento, casi ya está en el rendimiento, ya quiere ahí. ¿No era el número de peticiones? No. Yo solo el entrenamiento. ¿Cuándo se puede mezclar muchas cosas? Exactamente. Ya me sabré. Pero con gusto para mi. Bueno, pero como él lo mencionó, puede ser un chico que va, ya tiene ahí algo de iniciación en esto de funcionar. Le vamos a dar, ahora sí puedes escoger Miguel, 30 segundos, 45 y nada más porque si ya me extiendo más, pues se nos va el programa. ¿Sí? Vamos, vamos rápido. 30. 30. 30. Sale, vamos a comenzar con mi, circuito número uno, vean, estación uno, vallas. Vallas. Estación dos. La pesa rusa. Pesa rusa. Abdominales. Abdomen. Y balo medicinal. ¿Entendido? Bueno, vamos a checar a Miguel y vamos a ir corrigiendo un poquito. Si es que tiene alguna falla, no se preocupen, aquí también vamos a irlo checando. ¿Listo, Miguel? Espero que mamá también me mande un mensaje de apoyo, eh. Ok, esperemos, Miguel. ¿Listo? Va. ¿Cómo lo estoy haciendo, profesor? Bien, está bien, para iniciar está perfecto. Ok. Coordinación, estás trabajando muy bien. Ay, ya se me caen los cables. Coordínalo, coordínalo. Ay, ay, ay. No hay problema, no pasa nada. Ok. Tiempo, Miguel, vamos a darle tiempo a Miguel. Que descanse 30 segundos. Puedes tomar agua, no hay problema. Acerca tu botella. Tranquilo, Miguel. Tranquilo, ya. Eso también tiene que controlar, no es rápido. Es la pausa de recuperación para que puedan realizar, se puedan recuperar muy bien e iniciar. Vas a caminar cuatro o cinco pasos para que no te salgas del centro y puedas regresar. Ok. Listo, preparado. ¿Preparado, Miguel? Ah, ya. No, preparado. Ah, sí, claro. Listo, va. Sí. Espalda más recta. No, no, caminando, camina, camina, camina. Espalda más recta, saca el pecho. Espalda recta, hombros hacia atrás, cabeza, métela. Para corrección un poquito de los hombros, que puedan hacer ahí. Exacto. Tiempo. ¡Uh! Bájala. Ay, qué bueno que están haciendo dulces conmigo. Ay. Bueno, sigue. Puedes descansar. Mira, ya está acomodado aquí el tapete para que descanses. Vete acomodando. Entonces, si queremos tomar el ferramiento con usted, en las islas. Exactamente. Igual, ahí vamos a estar con nuestros programas. Ya ve colocando tus manos. Listo, va. Pueden ir levantando poco a poco, un poco más para la espalda, 45 grados, 35. Pegando las manos ahí a los muslos. Esto es para principiantes, ya si ustedes ya tienen mayor pericia, bueno. Son combinaciones que pueden hacer, ¿sí? Manejen los tiempos poco a poco para que obtengan mejor resultado. Listo, Miguel. Ajá, qué bueno. Ya se nos estaba olvidando, Miguel, ¿eh? Disculpen, pero hay que estar aquí hablando. Listo, Miguel. Ah, sí. ¿Verdad? Respira, Miguel. Respira, Miguel. ¿No? No, yo sí puedo, profesor. No, yo sí puedo. Bueno, sabemos que puede Miguel, pero hay que darle pausa. Eso es muy importante. Se aceleran y, bueno, justo. Y recuerden, ¿eh? Si van a hacer cualquier programa, sí tienen que checarlo bien. No nada más bajarlo de YouTube, porque son muchas cosas que tienen que cuidar. Se pueden lastimar. Y, bueno, no esperemos que llegue a tanto. ¿Puedo, Miguel? ¿Círculos? Va. Amplio, sí, amplio. ¿Ahí la llevamos? Sí, Miguel. Eso. Poco a poco, Miguel. Esa es la palabra que me gusta. Poco a poco. Y justo a veces nos encontramos con gente con mucho ánimo, pero sí, como si hay ciertos límites, nos podemos lastimar. Tiempo. Muy bien, Miguel. Puedes bajarlo. Sí. Ya terminé. Sí, lo prometido es deuda. Sigue Alberto. ¡Ya! Puedo pasar a Alberto. Ah, mira, aquí ya producción quiere. ¡Ah, eso es todo! ¡Eso es la actitud, eh! Bueno, ya vieron el circuito, ya hizo calentamiento ahí. Bebeos. Ya hizo calentamiento. ¡Eso es power! ¡Bien, Freddy! ¡Woo! Ya está, perfecto. Bueno, ya vio el circuito. ¡Eso! Bueno, ya vio el circuito. Bueno, vamos a aclararles que estoy muy sedentario, así que espero no me aclaro. Bueno, sí. Bueno, ya no, ya. Recuerden que ya se hizo un calentamiento previo ahí atrás. Entonces, bueno, ya movió. Lo repetimos, no te preocupes. Pasamos lento. Entonces, como él lo mencionó, es sedentario. Bueno, lo aplicamos para que él pueda aquí comenzar a entrar en activación. Primero. Segundo. Tomamos aquí las pesas rusas. Sí. Espalda recta, sacó el pecho. Como soldado. Camino. Amplio aquí. Hacia atrás. Sí. Si puedes hacerlo dinámico, perfecto. Si no, no pasa nada. Son aproximadamente menos de 10 kilos. Son como unos 5 y fracción. Pedimos como unos 30 kilos, pero fue lo que nos agregó. Sí. Pero no hay ningún problema porque como el compañero va iniciando. Abdominales. Ya, esa no hay problema. Creo que no. Ok. Perfecto. Esa es la actitud. Saludos, saludos a toda la producción de Patrimonio. Y aplauso, porque se la están flipando cada día a los chicos. ¿Listos? Ay, madre ya. 15 segundos. Iniciamos. Bueno, inicias. Va. Eso, Freddy. Venga. Bien, Freddy. Pausado, pausado para que lo mecanices. Sin cruzar piernas. Sí, coordina. No hay problema. El trabajo es coordinativo también. Ya, recuerde, la pericia te va a hacer más dinámico y no pasa ninguna cosa. Pero, recuerde, no tiene las vallas. Vaya por unos botes ahí que tiene en casa y los puede colocar. Igual, bolsas de mandado o garrafones con agua. Todo se puede hacer. Por eso es trabajo funcional, para que ustedes se puedan seguir activo en tiempo. Porque si no, se cansa el compañero. Vamos a la pesadusa. Sí. Vamos tomándolo. Mientras pasa tu tiempo de recuperación. Espalda recta. Saque el pecho. Si hicieron servicio militar, bueno, ya van a saber, ¿no? Entonces, ahí recto. Perfecto. Perfecto. Listo. Va. Caminando espalda recta. Ayúdate del espejo. Para eso son los espejos. Si van a los gimnasios, por eso está la ayuda del espejo. No es tanto para verse si están bien. Mami. Si no, es para ayudar, corrección de postura. Por eso es el espejo. Nos ayuda bastante. Si tienen esa posibilidad. Si no, bueno. Igual, coloque un espejo ahí en su casa. Y podrán realizarlo. Espalda recta. Volvió a meterlo de este... El pechoico. Si. No hay problema. Esto te sirve para corrección exactamente de la espalda. Tiempo. ¡Uh! ¡Bravo, Freddy! Muy bien. Va, descánsale. Va, abdominales. Más o menos el tiempo son 15 segundos de trabajo. 30 se puede pasar. Voy a poner poca. No hay ningún problema. Flexionamos un poquito más las piernas. Flexiona, flexiona. Ahí. Recuerde que el trabajo es para... Principiantes. Entonces. Manos. Va a tocar el muslo. Y sube y baja. ¿Sale? Bueno, él ya inició esa es la actitud. Bueno, ya. Está iniciando. Pero bueno. Vamos a dejarle sus 15 segundos. 10. Porque ya llevaba como 5. Está perfecta. Bien, feliz. Muy bien. Esa es la actitud. Bajo manos. Coordino. Subo. Y empujo las manos. Ayúdate con las manos. Eso es. Aprieto abdomen. Tiene que apretar al subir el abdomen. Respira. Inhala. Exhala. Sale. Inhala. Exhala. Tiempo. Ya. Porque si no. Recuerden que... Sí. Vamos con valor medicinal. Círculos. Círculos. De aquí. Semiflexión. Círculos amplios. Círculos amplios. De frente a la cámara para que puedan checar. Agárralo. Ahí con coraje. Apriétalo ahí. ¿Apriétalo ahí? ¿Apriétalo ahí? Sí, sí. Exacto. Espalda recta. Puedes llegar. Un saludo a todos los que nos siguen en Deportión Am. Eso. Claro. Esa es la actitud, chicos. Muy bien. Deberíamos invitar a otro del staff. Con un Eftali. Ok. Espalda recta. Checamos espalda recta. Aquí nada más. Postura. Los que juegan fútbol americano. Ya se la saben. Una buena postura. Y a partir de aquí. Amplio, amplio. Sí. Aquí está. Amplio. Sí. Ahí está. Al tiempo. Porque si no se nos pasa el tiempo aquí de Freddy. Me hubiera un aplauso. Saludos a Onix. Armando Islas. Feliz. Saludos a todos. Cumple atrasado. Felicidades, ¿eh, Armando? Un aplauso, un aplauso. Bueno, ya. Papá. Adiós. Producción. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿cuánto estamos de tiempo? Andamos bien. Vamos bien. ¿Tres minutos o tres horas? Treinta minutos. Ah, treinta. Le dije tres horas. Formidable. Ya estamos aquí. Hace para acá, Miguel. Si no, no sabes. Ahí. Ahí. Aquí viene otro compañero de alto rendimiento. ¡Bravo! Producción. Saludos. Ahora son tus cinco minutos. Rápido. Muchas gracias. Saludos a todos. Tres. Gracias. Así como ya se terminó. Ah, no es cierto. Bueno, ya inicia el circuito. Ya conoce el circuito. Son 15 segundos. Gracias a Miguel, que está de intenso. Pero bueno. Pueden acomodar sus vallas, sus botes. Igual, coordinación, igual, ya tienen frecuencia, le dan velocidad, ¿eh? ¿Listo? Va. Coordínalo, coordínalo. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. No hay problema, no te preocupes. O sea, se ve fácil, pero... Es coordinativo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, como dice que es fácil, entendí que es fácil, ¿verdad? No te preocupes. Ah, ahorita pasa otra vez. No te preocupes. Hasta que le salga. Listo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Treinta segundos. Si no, ya empieza a fatigarse el compañero. Van las pesas rusas. Bueno, tiempo, bájala. Vamos a explicar rápido. Tomar el peso. Semiflexión. Espalda recta. Y aquí igual, las bolsas de mandado. Es lo mismo, ¿no? Otra vez. Vuelvo a bajar, lo puedo sacar, pero vamos a ir corrigiendo la espalda. Si yo hago esto, le marco aquí trabajo, en la espalda baja y nos podemos lastimar. Igual, si te mandan rápido por el súper y levantas así las bolsas. Como ahí viene una contracción. Listo, va. Subo, espalda recta. Salgo el pecho. Salvilla. Eso, camino. Camino, 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 camino. Eso es, hacia atrás, hacia atrás. Hacia reversa. En reversa. Eso es, muy bien. Estamos corrigiendo la espalda. De espalda, para que te veas en el espejo. Tenemos un espejo. Ya saben, los que han seguido las transmisiones. Contamos con espejo. Nos va a ayudar bastante. Entonces, aquí hacemos corrección. Hombro. Exacto. ¿Ya checaste? Muy bien. Ya está la corrección. Entonces, ya sabes, cuando vayas por el súper, caminas así, subes las escaleras. Y si es que viene el departamento. ¡Vámonos! Dale, dale tiempo. Si no, también se nos pasa. Va el más difícil, el complicadísimo de ejercicio. Dale. Se inflexionan las piernas. Ligeramente. Ahí. Coloco manos en los muslos. A la altura del dedo. Un poquito más abajo. No te estreses. Relax. Recuerda no estresarse. Tienen que estar tranquilos en cada uno de los trabajos. Respirar, sobre todo, para poder tener una buena recuperación. Listo. Va. Subo y bajo. Si están en la cama, bueno, meten los pies ahí en la cama, para que se puedan sujetar un poco de los tobillos. Súbelos. Primero los brazos, sube y aprieto. Aprieta el abdomen. Aprieta el abdomen cuando subes. Ahí, apriétalo. Respiro. Saco el aire. Respiro. Saco el aire. Si ya puede más, mira, puedes sacarlas. Vamos a proyectarlas hasta acá. ¿Sí llegas? Ahí. ¡Eso! Eso es. Perfecto. Tiempo, tiempo, tiempo. Recuerden, también es, el chico está acá en producción. Entonces, ahorita ya le tocó su activación física. Entonces, está con nosotros. Eso es. ¡Una! Vamos con valor medicinal. Si ya círculos. ¿Sale? El estato. Tiene garra. ¿Cómo ves? Exacto. Semiflexión, para que tengas un poco más de estabilidad en el core. Y círculos. Empezamos los círculos. Amplos. Recuerden, si ya tienen pericia, pueden hacerlo un poco más dinámico. Es por tiempo de ejecución, tiempo de recuperación. ¿Sí? ¿Qué te pareció el circuito? Súper. Súper completo. Muy bien. Bueno, un gran aplauso. Aplauso. Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. A ustedes. Miguel. Viene Miguel. ¿Cuánto estamos de tiempo, Marcel? Todavía hay tiempo para poderlo hacer. Ahí está, familia. Ahí está, familia. Y si se dan cuenta, se puede organizar un circuito funcional rápido, sencillo, no hay ninguna complicación. Ya recuerden, ya si tienen pericia, bueno, estos ya vienen ejercicios más complejos para poderlo realizar. Ahorita vamos a armar rápido otro circuito para que Miguel ya pueda ser de alto rendimiento y ya lo podemos pasar. ¿Sí? Entonces vamos a quitar las toallas. Lo que usted tira, lo que usted tira. Esto en casita lo pueden hacer, inviten a la familia, incluso hasta meterle un poquito de reto. A ver qué hermanito, hermanita, si papá o mamá, quién tiene más punch. La dirección general del Deporte Universitario te acompaña. Activación Física Funcional con nuestro entrenador, Salvador Cabello. Estaremos aquí hasta que se termine esta cuarentena o guerra zombie o lo que quiera. Semáforo verde, recuerde. ¡Ponte Pumba! Bueno, vamos a los saludos. Estamos de este lado, sí. Saludos a Daniel Aguilar. ¿Es Vicky, Peña? Vicky. Vicky Peña, perdón. Magda Lili Díaz, saludos. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Bueno, rápido armamos otro para que pueda ver que con todo lo que tienen en la casa se puede ir modificando. Hay otro trabajo. Bueno, vamos rápido. Bueno, vamos a utilizar el tapete para hacer un trabajo. Si no tienen cuerda de batalla, sola de batalla, bueno, se van por su toalla. Si todavía no hacen la cama, porque están en la tarea, bueno, van a tomar su cobija, se inflexionan y van a hacer ese movimiento. ¿Sale? ¡Ay! Ese movimiento. Bueno, disculpen ustedes el ruido, pero bueno. Si tienen la toalla, con la toalla. Le tienen, bueno, han tenido la cama y con esa intensidad lo van a hacer. ¿Sale? ¿Hace el ejercicio? Sí, fácil, ¿no? ¡Sencillo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, ya, te lo hago un poco más complejo. No, no, está bien. ¡Ah, que sé! En aquí, aterrizo, si quieres, suelto la latita, chulo, lo puedo agarrar en esa pausa, así de sencillo. Va a pasar producción también para la revancha. Entonces, así de fácil. Se agradece de pensar en nosotros. Muy amable. Bueno, hacemos otro trabajo combinado también de core. ¿Sí? Ya de aquí. Al centro. Podemos hacerse una pequeña rotación. Al centro. A lo contrario. ¿Sale, Miguel? Sí. Bueno, sí te iba a poner un poco más complicada. Adelante, adelante, nos la rifamos porque igual en casa están esperando sal, sazón, ¿no? Sal y pimienta, venga, pumas. Sí, seguro, Miguel. Seguro, seguro, claro. Miguel, en serio. ¡Ay! No es fácil, Miguel. Adelante, usted ponga, usted ponga. Sí. Tengo ahí, tenemos nuestros pumas. Se la van a rifar. ¿O no? ¿O no? Sí. Aplauden porque ustedes no están aquí. Recuerden, esta variante la puedo hacer con sus botes. Igual los voltean, los se colocan y ahí lo pueden hacer. Sí, botes igual de, este, que les pueden comprar de yogur o de helado. Ya terminando el helado, ya, pues, voltea también. Recuerde comer frutas y verduras. Sí. No, eso sí, en verdad. Suena como algo ahí, ya que se ha manejado como chistoso, pero no. Eso te va a dar, este, tu recuperación, después de, antes de cualquier entrenamiento y después. Como vas iniciando, pues, también lo importante es la nutrición. Tenemos programas de nutrición también. Entonces, también, no se les olvide buscar en redes sociales. También hay varias facultades que los manejan. Entonces, así es que si hay una basta, pero basta, 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 información que se pueden ustedes utilizar. No esperen el último semestre, chicos, para poder hacer una actividad. Sí, porque ya la mayoría dice, ya es mi último semestre y quiero hacer todo lo que no hice durante la carrera. Tienen que complementar, saber. Son tiempos, sabemos que son tiempos, lo importante es la escuela, pero ya se ha estado marcando que la actividad física es un factor importante para tener salud. ¿Vale? Bueno, nuevamente, siguiendo la dinámica con Miguel, va a escoger un número. A ver, Miguel. Escoge. Ay, ya viene con su presentación. 10 segundos. Ajá. 10 segundos, 20 o 30. Vamos a la media. Vamos con 20 segunditos. 20, seguro, 20 segundos. 20 segunditos. Ok, 20 segundos de descanso para Miguel. ¿Sale? Perfecto. Ahora vas a escoger 20, 30, 45. Vamos con 30. Ok, bueno, Miguel acaba de escoger ya para estas dos actividades nada más. Ajá. Es un circuito para intermedio, obvio, son dos, podemos ir, se puede ir anexando más ejercicios. También, este, ahí va haciendo el tiempo de recuperación. Pero bueno, va por sus 10 segundos de trabajo. Usted póngalo. Bueno, bien, este trabajo, 30 de descanso. Vamos a ponérselo así. ¿Sale? Sale, Miguel. ¿Listo? Va. Rápido, échale, échale, échale. Eso es. De acuerdo, ahí se va moviendo. Tienen la toalla. Con la toalla se puede ir trabajando. Vamos a quitarle aquí a Miguel. Pa' afuera, telarañas. Listo. Exactamente. Muy bien. Ya, su mamá les va a entrar. Va a decir, ¿qué pasó aquí? Bueno, estoy haciendo qué hacer. No te preocupes. No me preocupes. No se preocupe tanto. Estamos haciendo el qué hacer. Venga. Venga, Pumas. Hay que celebrar la vida. Venga. Ya me voy. A ver. Venga, yo no me cofa. Irene, actividades deportivas de ingeniería. Este. Gaby Martínez de Lima Lama. Eso. Dan exhibiciones. No se las pierdan. Cada facultad. También los chicos de Lima Lama. Todas las asociaciones van a las facultades. Vivi. Perdón, ayúdame. Vicky. Vicky Pizzi. Luis Alberto Rivera. Alma Dalia Torres. Rosario Venegas. Gracias por seguirnos. Esperemos que no se estén aburriendo. Bueno, ya. Para que inicie Miguel. Iniciamos, Miguel. Ok. Listos. Va. Bajo. Y subo. Si no pueden, bueno, van rodillas al piso. Ya se bajan, ya un poquito más. Cámara 2. Aquí, pueden ser aquí. De mi poder. Tiene así y hacerlo. Esta va por CCH Sur. Ah, perfecto. CCH Vallejo. CCH Nocapa. Perfecto. Hasta Pozzalco. Me falta uno. Oriente. Oriente. ¿Cuántas pesas hay? Cinco. Saltitlán. Agotitlán. ¿Cuál más? Aragón. Aragón. ¿Cuál más? Estacala. Estacala. ¿Cuál otra? Saragusa. ¿Cuál otra? Falta una. Rápido. Acatlán. 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 Perfecto. Tiempo, Miguel. Muy bien. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Ay, por ustedes, mis plumas. Por ustedes. Muy bien. Pero, interesante. Ahorita que realicé este ejercicio entrenador, cuando hago mi lagartija, hago este, ¿sí ven? Este movimiento, y a veces no da el bracito, porque te lastima la muñeca. Exacto, hay que ir checando la corrección. Aparte es por el implemento, ¿sí? Eso está bien, hay que checarlo. Ya en el implemento, bueno, tenemos que colocar bien la muñeca, porque si empieza a haber alguna rotación, bueno, ahí empieza a poder, este, a lastimarse la muñeca, ¿sí? Ya al bajar, bueno, ya de aquí puedes hacer aquí el movimiento, y aquí. Bajo, pues, hace un brazote, ¿no? Sí. Bueno, y aquí está de intenso Miguel. ¡Va en la segunda! ¡Va en la segunda! Ustedes. Ahora vamos, este, un board report, por todas las carreras que tiene la universidad. ¿Cuántas son, Freddy? Más de 120. ¡Ay! Exacto. Bueno, las... Todos son importantes, pero... Solo aquellas de sistema abierto, solo aquellas de sistema... ¿Cuántas son, Freddy? Más de 50, ¿verdad? Bueno. ¿Listo? Preparado, va, este... ¿Segundo round? Segundo round. ¿Con variante o así? Sí, así, quiere la variante perfecto, esa con la lagartija. Bueno, ya estás haciendo lagartija acá. Ya, ahorita me lo cambio. Pero bueno, no te preocupes, hacemos rápido la variante. Ya estoy aquí, hago esto, bajo aquí, bajo aquí, mira. Acompaño ahí la cobija, por si no llega hasta allá atrás, mira. La estiro y ya llegó. ¿Sale? Exacto, va, Miguel. ¡Sabe! Por andar de... Boca floja. ¡Listo, va! Corriges tu espalda ligeramente, saco pecho, aprieto el abdomen, para que puedas ir trabajando todo. De hecho, es un trabajo completo. ¿Sabe qué? Me siento triste porque le estás haciendo un aplauso. Ah, venga, venga, dele ánimo, venga, dele ánimo. ¡Venga, dele ánimo! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Tiempo! Aplausos retrasados, después de cinco segundos, es fácil. Así que ya, ni me vean. Se está desfasando el audio, no se preocupen. Bueno, así ya está. Ya tiene su descanso. Recuerde nuevamente tomar agua. Bueno, saludos, Ernesto Solís, Arturo Ambrís. Ah, creo que es el coordinador de ingeniería. Ingeniería presente. Perfecto, como siempre, ¿verdad? Pero bueno, eso es todo. Saludo a todas las facultades, a las CES, a los SCHs preparatorias, y sobre todo también a las incorporadas. Recuerden, también hay eventos en las incorporadas. ¿Sale? Pues mire, yo ya me pagué al muro, no sé qué se le va a ocurrir, pero adelante. Pero todavía te falta el otro acá, Miguel. ¿Ah, sí? Sí, porque vas a decir que para ahora todas las facultades. ¿Listo? ¡Listo! Preparado, llávete colocando. Sale. Escriban a qué facultad le dedicamos esta lagartija y con salto. Sale, todavía tienen... Lagartija con salto. Cinco, muy rápido los dedos. Cinco segundos para que nos lo digan rápido y se puedan meter. Cinco segundos. Ambriles de ingeniería. Reyes sociales, rápido, ya está uno. Facultad de ingeniería estaba por ustedes. Ya está. Facultad de filosofía y letras también, ¿eh? Recuerde. Sale. ¿Listos? Listo. Facultad de derecho, Memo. Saludos. Tres, tres. Solo va a ser tres porque son los pensamientos tres. Sale. ¿Quién en las redes sociales? ¿Quién es más? Ciencias. Ciencias, facultad de ciencias. Lista. FAT. FAT, perfecto. Aunque estén hasta allá, recuerdo, rapa, de música. ¿Cocita en música? ¿En la escuela? A la facultad de contaduría y administración, José Enfra. Oh, va por ti. Perfecto. ¿Listo? Va, Miguel, ya está, ¿eh? Es más, una por la de Heddu, ¿eh? Ah, eso es. Para todo, ¿eh? Una para mi jefe. Vale. Dale. ¿Listo? Va. Sale. Ah, lo modificó, ¿eh? Muy bien. Recuerden hacer las modificaciones, ¿eh? ¿Qué más? Peño Wilco ahí para hacer la cuota. Contabilidad. ¿Cuál más? Ciencias. Filosofía. ¿Cuál más? Ciencias. Ciencias. ¿Cuál más? Derecho. Derecho. La FAP. ¿Qué es el diseño? Ay, ay, ay. Ya está pensando. Ok. Ya, ya, ya. Y la dirección. Tiempo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aplauso. A ver, a ver. A producción. Aplauso. Muy bien, muy bien, chicos. Recuerden tomar un poco de agua. Si no, no se preocupen. Chequen un poco los ejercicios. Y ya, posteriormente, después de sus actividades de la escuela, los pueden hacer los que quieran. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí. Cualquiera de los dos circuitos. ¿Diez minutos o diez horas? Perfecto. Ay, ya me había emocionado. Pero bueno. Eh. Bueno. Y aquí vamos a recoger el material. Recuerden, esta sesión, el próximo miércoles y viernes, tendremos la fortuna de contar con la guía del entrenador Salvador Cabello. Actualmente es coordinador de la facultad de... ¿Y los Sofía y Letras? Los Sofía y Letras, chín, ya me quemé. Pero bueno. Esto queda grabado. Cuando quieras, búscalo en la sección de videos de la página de Portemap. Estamos a un clic de distancia. Sí. Nada más. Aprovechar. Bueno. Esas son todas las actividades. Bueno, también ya, si... Si pues, vamos a diseñar otro circuito rápido. Porque ya ahorita Miguel ya está activo. Va a ir a hidratarse un poquito. ¿Me quiera aquí o me quiera allá? Ah, toma agua ya. No, yo, yo, ya. Espera, que si no, no te presiones. Entonces, son 10 minutos. 5 o 7 minutos, sacamos rápido otra. Recuerda tomar agua. ¿Sí? Para que puedan... Ah, bueno, rápido. Ya llegó igual. Importante. Sale, entrenador. Soy todo suyo. Bueno. No, ricas, si es porque si no nos comprometo. Pero bueno. Bienvenidos, Comunidad Universitaria. Primer ingreso. Un semestre virtual. Un semestre en donde sí, se te va a pedir esa energía ambiental. Para que te apliques a los libros. El contexto, tú lo sabes. Vamos a entrarle, ¿no? Yo sé que trato con pumas, valientes, resilientes y carismáticos. Y esto lo vamos a superar. Sí, recuerda, ya terminé una clase. Tómate tu tiempo de 15 minutos, 30 igual ya. Tienes variedad para tomar de todo un poco. Y sobre todo ya ir armando si ya sabes una rutina. Hay desde gimnasia, yoga. O sea, también es importante que practiquen yoga. O sea, para los que no les gusta tanto este tipo de actividades. Bueno, por eso la universidad es amplia en esto. Tiene yoga, tiene tai chi. Y en un momento, ¿no? Va a haber este tai chi. Ya ahorita hay un de los. Sensei. Bueno, no es sensei, ¿verdad? Ahí no es sensei. Pero bueno. Vamos a ver. Ah, bueno. No, no es así mismo. Sí. Bueno, ya este trabajo. Realmente ya para ir terminando nuestros 10 minutos. Amplio, Miguel. Ya te lo sabes. Ah, estiro. Eso, este es un medio. Mero mole de nivel. Estiramos. Vamos avanzando. Bien. Con el nervios. Eso. Y ahora vamos a hacer la fusión. Eso es. Perfecto. No sé si se les olvide. Miguel también da un poco de capoeira. Yoga chango. Bueno, yoga chango. Lo llama yoga chango. Igual ahí en las islas. Sí, para que puedan ir practicando. Sepan un poco más rápido de lo que es yoga chango. ¿Qué es, Miguel? La yoga chango. Explícale rápido. En serio, en verdad. Yoga chango. Lúdica en movimiento. Pum. Ya. Eso es todo, ¿eh? Bien. Bueno, terminamos, Miguel. Ya un poco de elefantes ahí para ir trabajando. Hacia atrás, Miguel. De revesa. Ay, la peli que nunca se estiraba. Exacto. Ahora sí, alternado, Miguel. A todos los demás. Claro. Sí, alternado. Vamos alternado porque si no, mira, no coordinamos. No coordinamos. No coordinamos. Dale, arriba. Ligeramente. Exacto. Brazos un poco. Papáchate. Papáchese. Recuerde. ¿Sí? Eso es, Miguel. Profe, Beto, no empieces a salivar, por favor. Sí. Vamos ya. Pásate, Marte. Yo llegué ya que terminaron todo. Ay, no me quité el cubrebocas. Para que vean que sí tenemos cubrebocas detrás del staff. Sí, ¿eh? Acá, allá en la cámara, mantenemos la sana distancia. Terminamos los saludos. José Ram, Sofía Lorenzo. Y, claro, todas las rutinas que ustedes ven, tanto en la barra programática como en esta, su semana virtual de bienvenida, están diseñadas para trabajar de manera completa. El entrenamiento funciona a gusto. Trabaja varios grupos musculares al mismo tiempo. Sí, de acuerdo a la programación. Ahorita es para que vayan conociendo. Igual el día de mañana nos vemos a la misma hora, mismo canal. Así sí, justo les iba a comentar que el profe Salvador Pérez Cabello va a estar el martes 29, como dice, mismo ahora mismo canal, y el jueves. También vamos a tener tai chi, origami, con los prehispánicos, taller de boca, poeira. Si ustedes no conocen las actividades que vamos a tener, chequen en el Facebook de Deporte Unam, y ahí aparecen, o en el comentario, en los comentarios pónganlos, oye, yo no sé qué va a haber, y ahorita lo redireccionamos para que ustedes sepan exactamente qué vamos a tener. ¿Verdad, Miguel? Claro que sí, y bueno, pues, gracias, entrenador, por estar acá. Gracias, chicos, veremos que les guste todo esto, y, profe, reto, pásate, reto. Pásate, sí, pásate, no nos te apliquen. Claro. Recuerden, siguen con nosotros. Vamos a tener, después de esta sección, tai chi. Así que, esto es Deporte Una, y yo ya me voy. Aplausos, chicos. Aplausos, chicos. Aplausos.